si se visualiza y si, está claro y si se escucha también ya, buenos días con todos, yo les voy a hablar sobre el procesador y mi grupo está integrado por mi persona, Ariel Avilés y Joel Padi ya ¿qué es el procesador? el procesador es el cerebro del sistema justamente lo que procesa todo en la computadora, que ejecuta todas las acciones que existen cuanto más rápido sea el procesador que tiene una computadora, más rápido se ejecutarán las órdenes que se dan los componentes parte del hardware en muchos dispositivos, no solo en tu computadora el procesador de los componentes de la computadora que más evoluciona internamente y externamente, nada por la que a la vez, funcionen más rápidas y de forma eficaz ¿qué es el procesador? ¿cómo funciona el procesador? el procesador es uno de los componentes de la computadora que más evolucionado dado a que se le exige a los ingenieros cada vez que ofrezcan mejores procesadores para que las computadoras funcionen más rápido y de forma más eficaz su evolución no ha sido solo interna, sino que también su forma externa fue modificada los fabricantes de procesadores de PC más inteligentes son Intel y AMD componentes de un procesador un procesador está compuesto de núcleos, cache, controlador de memoria tarjeta gráfica otros elementos auxiliares el funcionamiento del procesador está determinado por un reloj que sincroniza todos los bloques funcionales y se encarga de que todo marche como debe ser el funcionamiento tiene etapas leer las instrucciones de la memoria buscar los datos realizar la operación y pasar a la siguiente instrucción gracias Características está compuesto desde registros de una unidad de control aritmética está compuesto por el núcleo que es el encargado de hacer que la computadora realice procesos con mayor velocidad contiene una memoria cache que eleva el rendimiento desde las aplicaciones que estén instaladas en tu computadora acelerada la memoria RAM el procesador es una pastilla de silicio que va colocada en el soquet de la placa madre dentro del gabinete del computador a diferencia de las computadoras portátiles este está soldado directamente a ella siga por favor hay diferentes tipos de procesador entre los diferentes tipos de procesador tenemos la Intel Premium la Ryzer 7 3800DX la Intel Premium Pro la Ryzer 9 3950X tenemos además la AMD función la Alton 3000G la Intel Core Duro la Core i5 10600K entre esas dos marcas tenemos las más reconocidas que son la Intel Core i9 10920X y la Intel Core i9 10940 entre esas dos tienen un procesador el uno más avanzado que el otro las dos tienen una capacidad de 94 a 264 GB y entre las marcas más usadas está la la Intel ADM los precios de cada marca están variados entre la ICO y la ICO R9 10920 está en 600 689 dólares la Intel Core i10940X está variando entre los 784 dólares la Ryzer 7 3800X tiene un costo de 382 dólares la Ryzer 9 3050X tiene un costo de 967 dólares la Alto 3000G tiene un costo de 100 dólares y la Core i5 10600K tiene un costo de 307 dólares gracias bueno muchas gracias por su participación hacerles caer en cuenta una situación siempre se les ha dicho desde bueno yo creo que es una situación repetitiva en las presentaciones chicos lo que más debe haber son imágenes debe haber gráficos de tal manera que sea más más fácilmente comprensible ¿de acuerdo? los gráficos nos ayudan mucho a la comprensión somos muy visuales las personas si solo conversamos si solo tenemos texto a veces no se comprende bien lo que se está expresando ¿de acuerdo? entonces siempre en las presentaciones en cualquier presentación de cualquier tema mientras más gráficos y más elementos visuales tenga usted es mucho mejor claro que tienen que ser elementos relacionados al tema con el que se está trabajando perfecto bueno vamos a hablar del procesador el procesador uno de los elementos principales de nuestro computador súper importante dependiendo de la capacidad de nuestro procesador obviamente la capacidad de manejo de información de nuestra computadora este procesador el procesador va conectado ¿a dónde chicos? ¿dónde se conecta el procesador? que ya dijimos la clase anterior ¿dónde? al CPU ¿el CPU? no el CPU al al correcto sí no importa que nos equivoquemos pero hay que participar muy bien les comparto presten atención presten atención miren tenemos este mainboard o placa madre ¿sí? recuerdan ustedes que en la clase anterior habíamos dicho que este mainboard es el elemento principal y por eso se llama placa madre porque todo va conectado todo absolutamente todo debe conectarse acá siempre sean conexiones internas sean conexiones externas para los periféricos pero todo trabaja con el mainboard el mainboard tiene especificaciones esta placa tiene especificaciones y las especificaciones del mainboard van a hacer que yo tome en cuenta cuánta memoria RAM puedo poner qué clase de memoria RAM puedo usar y sobre todo aquí esto es el slot o bueno no se llama esto slot esto se llama vaya se me fue el nombre es el espacio para colocar nuestro CPU que sería en este caso este es el espacio del CPU nosotros le conocemos al CPU como el gabinete ese gabinete del computador no el CPU es de esto de aquí el procesador esto de aquí aquí va el procesador ya entonces habíamos dicho que simplemente se mueve esta vincha y se coloca aquí el procesador ya este es el socket del procesador ya me acuerdo el nombre socket del procesador ok entonces el procesador me va a decir pero sabe que profe yo me voy a comprar un i9 o un AMD Ryzen bueno pero usted puede comprar lo que crea conveniente siempre y cuando este mainboard le permita y tenga la capacidad de trabajo de ese procesador como sé la capacidad de trabajo en las especificaciones al momento de comprar este mainboard viene y me dice procesador para procesador de tal capacidad cierto entonces vamos a verle por acá a un procesador ok este dos marcas principales de procesadores Intel con todas sus variaciones si y AMD dos marcas importantes Intel AMD Intel tiene a ver este es AMD vamos a empezar con AMD ok AMD fue saca sus primeros procesadores en 1975 los cuales van cambiando y van cambiando de series y las series son solamente los nombres que les ponen entonces Atlon Sempron FX la serie A y los Ryzen que son los que ahora tenemos si AMD se cuando entra al mercado empieza a competir con Intel y entonces dice hey no voy a competir con lo mismo entonces AMD se caracterizan estos procesadores por el trabajo gráfico tienen muy buen trabajo gráfico quienes utilizan generalmente procesadores AMD todas aquellas personas que utilizan juegos o que trabajan con por ejemplo diseño gráfico si elementos gráficos estos procesadores están destinados o enfocados hacia esa área porque porque competir a la par de tú a tú con Intel no valía tenían que buscar algún nicho de mercado que les diera mayor ventaja entonces inteligentemente AMD dijo bueno Intel está para todo lo que es trabajo de escritorio y trabajo profesional yo me voy a ir por lo que son elementos gráficos y juegos eso fue lo que hizo Intel AMD en cambio perdón esto es lo que hizo AMD Intel en cambio trabaja de esta manera bueno está un poco no está tan clara la imagen bueno en realidad Intel no trabaja desde el 2003 Intel tiene procesadores de hace muchos mucho más anteriores a este vamos a ver los más actuales entonces aquí tenemos el Intel Core tenemos Core 2 otra vez Core y vamos ahora con la gama de los I I3 y I5 y I7 hasta I9 que tenemos actualmente muchas personas prefieren trabajar con procesadores Intel por la que les digo la seguridad que les da sin embargo como les digo Intel está básicamente enfocado a lo que es el trabajo más bien de escritorio para un computador de ese tipo ok vamos a verlo entonces al famoso procesador el procesador este es un procesador muy antiguo muy antiguo de entre los primeros procesadores un tamaño de procesador grande tenía estos pines de conexión si ven estos elementos de acá que si son dorados si son dorados porque tienen un recubrimiento de oro es un baño de oro que tienen porque porque el oro es un buen conductor de es un conductor muy bueno y entonces que necesita que este procesador estos con estas conexiones tengan alta fiabilidad entonces con el baño de oro se logra que el conector sea bueno fíjense tenía estos conectores los procesadores actuales déjenme y le encuentro donde están si usted le ve a este ya no tiene esos pines solamente tiene estos elementos de acá que son como celdas que están algo así como que pintadas o como que están ahí diseñadas nada más pero ya no tiene el conector como tal este elemento que salía sin embargo mantienen el recubrimiento de oro fíjense ahí fíjense ahí mantiene el recubrimiento de oro y la parte central que son conexiones y conectores electrónicos que también van al main ¿de acuerdo? ya como dijeron los compañeros sí es el elemento más importante que tenemos aparte del mainboard elemento importantísimo porque determinará la forma de trabajar es decir si es que puede trabajar con una mayor cantidad de información o menor cantidad de información si le ponen si le hacemos una analogía ¿cuánto avanzará cargar un costal o solamente tres libras? algo así si hacemos una analogía ¿alguna pregunta chicos? ¿preguntas? ¿no? ¿está claro? ¿de acuerdo? bueno entonces vamos con los amigos el grupo de Karen de Memoria Ram ya dicen informan si se ve listo Karen estamos observando les escuchamos buenos días profesora buenos días compañeros mi grupo está conformado por Belén Pinto Joel Torres Ezequiel Vilca y mi persona Karen Cabrera nosotros les vamos a hablar sobre la memoria RAM ¿qué es la memoria RAM? ya es un tipo de memoria operativa de las computadoras y sistemas informáticos a donde va a ejecutarse la mayor parte del software el propio sistema operativo el software de aplicaciones y otros sistemas semejantes puede grabarse o recuperarse información de ella sin necesidad de un orden secuencial como si ocurre en la memoria ROM o Read Only Memory memoria de solo lectura sino que puede accederse al RAM de la manera más posible con un tiempo de espera igual para cualquier posición de memoria la memoria la memoria RAM además es una forma de memoria temporal que al apagar o reiniciar el sistema vuelve a estar en blanco esto considerando que al inicio del sistema de los módulos básicos de funcionamiento como el POS o el BIOS escritos a menudo en el ROM hacen un chequeo en la memoria RAM para asegurarse de que esté operativa y se pueda volcar en ella salvo al necesario para iniciar el sistema este tipo de memoria no siempre se encuentra soltada en la placa madre en consolas de videojuegos por ejemplo si lo está si no es que descansa la tarjeta de circuitos impresos retirables y subsistibles de la misma conocidos los módulos de RAM cada módulo posee un número de chip de memoria y una capacidad específica medida actualmente megabyte de 1024 kilobytes o gigabyte de 1024 megabytes cuál es la función de la memoria RAM en un PC la memoria RAM Random Access Memory es el almacenamiento en donde se cargan todas las instrucciones y las tareas que componen los programas y de los que hará uso el procesador es un almacenamiento de acceso aleatorio porque es posible leer o escribir un dato en cualquier posición de memoria que haya disponible si un orden prefijado por el sistema la memoria RAM coge la información directa desde el almacenamiento principal los discos duros los cuales son muchos más lentos que ella evitando así cuellos de botella en la transferencia de datos a la CPU la memoria RAM actual es de tipo de RAM o Dynamic RAM debido a que necesita una señal de tensión para que los datos en ella almacenados no se vayan cuando apagamos el PC y no hay alimentación todo lo que en ella había almacenado se borrará estas memorias son las más baratas de fabricar almacenando un bit de información por cada transistor y condensador existe otro tipo de memoria la SRAM o Static RAM que no necesita refresco ya que el bit de información permanece guardado aún sin alimentación es más cara de fabricar y se requiere más espacio por lo que son de menor tamaño por ejemplo la memoria caché del CPU otra variante estática son las memorias de los SSD aunque usan puertas NAND más baratas pero mucho más lentas que las SRAM de la caché hay varias versiones actuales en una de ellas es la Static RAM SRAM o RAM estática se trata de uno de los tipos más básicos de memoria el otro es de RAM Dynamic RAM el que hablaremos a continuación la RAM estática comenzó a utilizarse en 1990 hasta el día de hoy sigue presente en cámaras digitales routers o impresoras es capaz de mantener datos mientras esté alimentada sin necesidad de circuito de refresco no se descarga sin embargo son memorias volátiles esto quiere decir que pierden información si se les interrumpe la alimentación eléctrica Dynamic RAM de RAM es otro tipo básico de memoria RAM y se utiliza en principios de los años 1970 hasta mediados de los 90 este tipo de memoria necesita un refresco periódico de los datos de su interior porque tiene condensadores que periódicamente se van descargando y la falta de energía significa pérdida de datos por esto se llama RAM dinámica este tipo de memoria funciona en sincronía con el procesador lo que significa que espera la señal del reloj antes de responder teniendo como beneficio que permita al procesador ejecutar órdenes en paralelo Single Data Rate Synchronous Dynamic RAM o SDR-SD RAM es un tipo de memoria que vio la luz en 1993 y se sigue utilizando al día de hoy esta es una variante mejorada de la SDRAM que mejora la manera en la que se procesa la información de lectura y escritura Single Data Rate significa que se ejecuta una instrucción de lectura y otra de escritura por cada ciclo de reloj del procesador Capacidad Estas memorias DDR4 cuentan con transvisores más pequeños en el interior de bancos de memoria y en consecuencia mayor densidad de celdas En un mismo módulo seremos capaces de tener 32 GB actualmente Mientras mayor capacidad más programas podrán estar encargados en la memoria teniendo que acceder en menos disco duro Tanto los procesadores AMD como Intel actuales soportan un máximo de 128 GB limitados por la capacidad de la placa base y sus ranuras De hecho la fábrica como GSKid está empezando a comercializar kit de 256 GB conectados a 8 slots de espacio para las placas de servidores y gama entusiastas de nueva generación En todo caso 16 o 32 GB es la tonta de hoy para equipos domésticos y gaming cuando hablamos de la velocidad de las memorias actuales hay que tener en cuenta tres diferentes medidas una es la frecuencia de reloj que será la velocidad de refresco de los bancos de memoria dos frecuencia de bus actualmente es el cuádruple de la frecuencia de reloj ya que es DDR4 y trabajan con 4 bits cada ciclo de reloj esta velocidad es la que se refleja en programas como CPU Z en DR RAM Frequency velocidad de transferencia es la velocidad efectiva que alcanza los datos y transacciones que en las DDR será el doble por tener un doble bus voltaje el voltaje simplemente es el valor de tensión a la que el módulo de memoria RAM trabaja como ocurre en los otros componentes electrónicos mientras más alta sea la velocidad más voltaje se necesita para alcanzar la frecuencia un módulo desde R4 a frecuencia base 2133 megabytes trabaja 1 a 1,2 pero si ove ove cremamos con perfiles de eje tendremos que subir este voltaje hasta los 1.35 1.36 de voltaje aproximadamente SC y non-SC estos términos aparecen con frecuencia en las especificaciones de la memoria RAM y también en la placa base SC error correct o código de corrección de errores en español es un sistema por el cual la RAM tiene un bit extra de información en las transferencias para detectar errores entre los datos transferidos de memoria y procesador mientras mayor sea la velocidad y más susceptible será un sistema de tener errores y por eso existen las memorias SC y non-SC sin embargo nosotros usaremos siempre en nuestros PC domésticos las de tipo non-SC es decir sin corrección de errores la DDR1 DDR SD RAM DDR o también llamado DDR1 es uno de los tipos más comunes de memoria que se encuentra en las computadoras portátiles y de escritorio su compatibilidad no es intercambiable con SD RAM DDR2 o DDR3 un equipo que ha instalado DDR1 solo puede manejar este tipo de memoria RAM los diferentes tipos de módulos de memoria RAM están marcados con pestañas y ranuras evitando que se instalen en placas bases no compatibles un módulo de memoria RAM no debe ser forzado en una ranura de actualización sino que puede insertar fácilmente su rendimiento es capaz de una velocidad de transferencia máxima de 3200 megabytes por segundo esto significa que es más rápido que el estándar más antiguo SD RAM pero es más lento que el RAM DDR2 o DDR3 la memoria RAM más rápida disponible en el año 2009 puede transferir datos a una velocidad máxima de 12800 megabytes por segundo DDR2 proviene de Dual Dat Rate lo cual traducido significa transmisión doble de datos segunda generación este nombre es debido a que se incorpora dos canales para evitar y además recibir datos de manera simultánea son un tipo de memorias de RAM RAM de celdas construidas a base de capacitadores las cuales tienen los chips de memoria de ambos lados de la tarjeta y cuentan con un conector especial de 240 terminales para ranuras de tarjeta principal motherboard también se le denomina DIM tipo DDR2 debido a que cuenta con conectores fácilmente independientes por ambas caras como primer estándar DIM velocidad la unidad para medir la velocidad de la memoria RAM es en megahercios en este caso los DDR2 tienen varias velocidades de trabajo disponibles las cuales tienen que adaptar la velocidad de trabajo del resto del sistema básicamente se comercializaron las siguientes PC 5300 667 megahercios y PC 6400 800 megahercios la capacidad de almacenamiento es de 256 megabytes 212 megabytes 1 gigabyte 2 gigabyte y 4 gigabytes DDR3 los DDR3 tienen 240 pines al igual que DDR2 pero los DIM son físicamente incompatibles debido a una ubicación diferente en la muesca DDR3 continúa la tendencia duplicando el mínimo de lectura o escritura en unidad de 8 bits por ciclo esto permite otra duplicación de la velocidad de bus sin tener que cambiar la velocidad de reloj de las operaciones internas para mantener las transferencias de 800 a 1600 megabytes por segundo la matriz RAM interna tiene que realizar solo 100 o 200 millones de accesos por segundo algunas ventajas son que el principal beneficio de DDR3 frente a DDR2 es la posibilidad de transferencia de datos más rápidamente y con esto obtener velocidades de transferencia y de datos altos también proporciona significativas mejoras de rendimiento en niveles de bajo voltaje de 1.5 a 1.2 voltios lo que conlleva una disminución global del consumo eléctrico una desventaja es que como sucedió con DDR2 la latencia de acceso es proporcionalmente más alta DDR4 los módulos de memoria DDR4 SD RAM tienen un total de 288 pins la velocidad de datos por pin va de un mínimo de 1.6 gigabytes hasta un objetivo máximo inicial de 3.2 gigabytes las memorias DDR4 SD RAM tienen un mayor rendimiento y menor consumo que las memorias DDR predecedoras tienen un gran un gran ancho de banda en comparación con sus versiones anteriores ventajas sus principales ventajas de comparación con DDR2 y DDR3 son una tasa más alta de frecuencia de reloj y de transferencia de datos 1600 a 4400 en comparación con DDR4 hay DDR3 de 800 a 1.2 133 la tensión es también menor a sus antecedores 1.35 a 1.04 para DDR4 y 1.5 a 1.2 para DDR3 DDR4 también apunta a un cambio en la topología descartando los enfoques de doble y triple canal cada controlador de memoria está conectado a un módulo único desventajas no es compatible con versiones anteriores por diferencias en los voltajes interfaz físico y otros factores tienen una mayor latencia lo que reduce su rendimiento sus precios varían desde 25 a 50 dólares en Ecuador muchas gracias por su atención bueno a ver vamos a iniciar con lo siguiente chicos vuelvo a repetir el manejo de imágenes en una presentación es súper importante mientras más digamos más visual sea va a ser mucho mejor primero segundo a ver mencionarles lo siguiente al igual que ustedes entonces yo también tuve la oportunidad o pude haber tenido la oportunidad de levantarme irme a darme una vuelta ponerme a hacer el deber estar viendo mi celular etcétera etcétera cosa que algunas personas lo estaban haciendo entonces mientras estábamos nuestros compañeros dando su explicación señor Bisuete señor Largo señor Cibambe señorita Moreno no sé qué estábamos haciendo en especial señor Largo señor Bisuete estábamos haciendo deberes otras personas con la cámara apagada también les hubiese apagado la cámara yo me hubiese ido a dar una vueltita me comía por ahí algún snack alguna cosa y regreso es simple chicos estamos en la hora de clase así de simple y resulta que todas las personas que estamos aquí en esta reunión todos absolutamente todos nos merecemos respeto ustedes yo los compañeros que exponen señor Padilla usted expuso con el primer grupo cierto sin embargo concluyó su exposición y no sé a dónde se fue ni la cámara encendida entonces fíjese lo mismo que nosotros recibimos esperamos los demás respeto es simple así de simple muy sencillo una otra si les pido por favor cuando hagamos estas presentaciones hay bastantes términos técnicos que tomaron que este este grupo tomó hay que hacer las cosas un poco más sencillas siempre y esto siempre en todas las materias en todas si ustedes cogen el álgebra de Valdor y le empiezan a leer y le ponen de le leen exacta y exactamente igual de manera muy textual a lo que está ahí y nos empiezan a dar una clase leyéndonos el libro créanme que va a ser así como que medio difícil que nosotros entendamos pero si usted toma el álgebra de Valdor lee usted interpreta y explica lo que usted entendió sería mucho mejor explicar bueno les voy a compartir lo siguiente presten atención ok vamos entonces acá quiero que vean esto el mainboard aquí está el famoso mainboard regresamos a este mismo mainboard que hace rato vimos fíjese que en la parte superior y muy cerca del socket para el CPU se encuentran las ranuras para la memoria RAM este mainboard que nosotros estamos observando tiene cuatro ranuras una dos tres cuatro lo que significa que nosotros podemos poner hasta cuatro elementos de memoria RAM que sumados deben dar un valor no sé dependiendo de cuánto sea la capacidad de este mainboard no porque yo quiera que mi computador sea más rápido voy a ponerle 36 gigas de RAM no usted siempre tiene que fijarse cuál es la capacidad del mainboard con respecto a la RAM entonces si su mainboard dice si en las especificaciones del mainboard le dice que este mainboard sólo acepta hasta 8 gigas es imposible que usted le ponga 16 o 32 nunca no va a poder las memorias RAM generalmente vienen y se les coloca de dos en dos sí de dos en dos vienen en paquetes de dos en dos en especial memorias RAM a partir de 8 a partir de 16 de 32 y de 64 gigas de acuerdo siempre 64 gigas por 2 siempre le van a ver así por 2 que significa que entre las dos suman los 64 de acuerdo entonces estos slots de aquí son los slots para la memoria RAM fíjense en esto a ver no este no vamos al siguiente ok aquí quiero que observen este gráfico y los compañeros nos hablaron específicamente de cada uno de estos nos fueron hablando de uno en uno nos dieron una exposición bastante detallada pero bastante técnica a la vez entonces diciéndolo en palabras sencillas todas las memorias RAM tienen la misma dimensión todas miren todas cuál es la diferencia el manejo de la información la rapidez de información y sobre todo la cantidad de pines que son estas rayitas de color amarillo que ustedes encuentran en la parte inferior la cantidad de pines con las que se trabaja primero segundo por ahí alguien nos decía que no se debe forzar el momento de colocar la memoria RAM ¿por qué? porque venía con cuál fue el término que usaron me parece que fue el señor Torres Torres Joel usaste un término en el momento de explicar las memorias RAM no era un socket era un no me acuerdo qué término utilizó bueno sí lo que pasa y la diferencia está en lo siguiente miren acá este elemento de aquí si ven es un elemento en donde deja de haber la placa y hay un espacio como una muesca me parece que muesca fue el término que usaste muesca es decir algo así como un hueco como si se hubiese caído un diente ¿no? queda este hueco esta muesca esta apertura DDR1 tiene aquí DDR2 fíjese en dónde está ubicado DDR3 miren dónde está ubicado y DDR4 en dónde está ubicado dependiendo de dónde está ubicada esta muesca también dependerá de si son DDR2 3 4 etc nunca vamos a poder colocar esto a la fuerza ¿por qué? porque si regresamos al mainboard revise fíjese aquí y resulta que aquí en el mainboard en los slots de la memoria RAM ahí están miren este es un slot y este es otro de color rojo si ven que aquí en el centro tenemos un elemento plástico que divide entonces el momento de colocar la memoria RAM va a encajar aquí y tiene que la muesca encajar justamente en este espacio vienen diseñados exactamente así ok también nos habían hablado sobre la forma de trabajar de las memorias RAM que eso estuvo bien pero que en lo que sí me quedaron debiendo es en los precios ¿sí? porque realmente una memoria RAM de 64 estaba por 460 dólares ustedes me tomaron en cuenta memoria RAM de valores inferiores la memoria RAM entonces más o menos de estos tamaños pero tenemos las SDIM que son estas de acá que son específicas para computadores portátiles que obviamente no van a tener el mismo tamaño ni la misma distribución estos algunos no tienen muescas otros sí dependiendo del computador ¿de acuerdo? ok bueno a ver para concluir y buscando este momento les había dicho que ustedes pueden buscar todo esto toda esta información pueden buscar en esta página creo que es uno de los de los mayoristas de computación en el Ecuador entonces por ejemplo vamos a buscar memoria RAM aquí están los costos en Ecuador al momento sí tenemos memorias de DR4 de 16 gigas por 93 dólares tenemos memorias si ustedes ven en este momento sí por 24 57 obviamente dependiendo de la marca y de la capacidad van a subir aquí hay una de 110 de 16 gigas sí estas vienen con una uno de los compañeros me parece que topó el tema ya tenemos miren estos son los precios acá en Ecuador hagamos una búsqueda un segundito un segundito oculto esto ok por precios ok entonces tenemos aquí en el Ecuador de 697 dólares sí un kit de memoria este de 32 gigas de 591 en Ecuador un kit de memoria de 16 aquí le dice por 2 acá también le dice por 2 sí entonces este 300 entonces fíjense realmente tenemos sí en Ecuador 32 gigas a 591 dólares estos valores por cierto en este en este sitio no incluyen IVA es decir que a los 591 dolaritos aumenten el IVA porque estos costos en especial en esta página no no están con el valor del IVA miren y estas son las características ok entonces fíjese esta es una memoria RAM del marca del ajá es un de memoria ya y aquí está y es de DR4 estas especificaciones pues vienen más acá incluido otras cosas preguntas hasta ahí concluyo y aquí sí espero que ya dejen de trabajar de hacer sus cositas y me presten un segundito de su valiosísimo tiempo y me presten atención escuchen la memoria RAM que tiene que hacer o qué es lo que hace el trabajo simple cuando usted necesita ingresar a Word memoria RAM es la que trabaja mientras usted tiene abierto Word, Excel, PowerPoint el navegador y está escuchando YouTube quien está trabajando la memoria RAM el disco duro está trabajando no el disco duro está ahí tranquilito esperando a ver en qué momento le dicen hey guarda esta información nada más o hey necesito esta información entregue nada más entonces hagamos una analogía miren acá supongamos que yo soy la memoria RAM usted es el usuario y usted en este momento le da click al botón del Word entonces yo memoria RAM recibo la información y digo ah necesita abrir Word voy corriendo al disco duro en donde está almacenado el instalador de Word voy cojo Word y le muestro a usted así en pantalla y le digo ya aquí está Word trabaja y usted sigue trabajando y sigue trabajando y mientras tanto yo sigo ahí esperando a ver hasta cuando usted concluye pero mientras usted está trabajando en Word resulta que usted también abre Excel ay es que necesito información del Excel entonces yo este rato apenas usted le da click al icono de Excel voy corriendo le digo hey disco duro necesito Excel y cojo y le planteo a usted Excel ahí está Excel ya está Word está Excel y además de eso usted ahorita quiere trabajar con un poquito de música entonces abre su navegador y empieza híjole entonces yo corro otra vez y saco el navegador y le planteo ahí el navegador ahí está eso es lo que hace la memoria RAM y por qué no guarda información porque simple solo le coge y le plantea a usted lo que es la aplicación que le está pidiendo es por eso que cuando nosotros estamos trabajando en Word y de pronto se fue la luz y usted no grabó se pierde porque yo la memoria RAM solo cojo la información le muestro y estoy ahí esperando a ver hasta que usted le dé clic en guardar y cuando usted me dé la orden a mí de guardar entonces digo hey disco disco duro toma guarda esto eso es lo que hace la memoria RAM está entendido hasta ahí si está claro lo que hace la memoria RAM así de simple entonces cuando tenemos estoy trabajando en Word y estoy agregando un documento 10, 15, 20 fotos y digo que lenta y ya no aparecen las fotos es porque la RAM ya no da más porque tengo que tener ahí mismo guardado todas las fotos todo lo que está haciendo a más de eso el Excel a más de eso todo lo que tenga abierto entonces va a llegar un punto en el que ya no voy a poder mostrar toda la información ¿ya? listo chicos nos estamos viendo entonces la próxima semana con los grupos que les corresponderían que sería en este caso grupo 4 y 5 ¿listo? les pido por favor esas presentaciones un poco más gráficas y su explicación digamos que sea más dinámica les agradezco mucho que tengan un buen fin de semana que pasen muy bien jóvenes hasta luego listo